En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria se incautaron 2.332 kilos de hachís en aguas del Estrecho. Gracias a medios aéreos se detectaron varias embarcaciones semirrígidas con gran número de fardos de hachís y observaron que en las costas esperaban al menos 15 personas para efectuar la descarga. Gracias por ver el video.